El dueño es el pueblo español, no es ningún... Un segundo, un segundo, que yo lo he escuchado con mucho silencio y respeto. Pero he querido decir el matón, no el dueño. Es decir, usted ha hablado del dueño del garito, que tiene que venir la Guardia Civil, que tiene que venir un juez. No comparto y quiero que quede constancia que no comparto para nada lo que ha dicho. Simplemente hemos coincidido hoy en un programa. Dicho eso, en lo que podemos estar de acuerdo es que en un caso como este, en el mundo libre, y si se me apura, en el mundo esclavizado, el gobierno estaría ya sometido a una moción de censura con posibilidades o no de perderla, si se hubiera trabajado bien, como pasó el 1 de junio del 2018. Las tropelías de un primer ministro, que es lo que es, no un jefe de Estado, un primer ministro, al uso, aquí se llamó presidente del gobierno, porque los padres constituyentes, sobre todo José Pedro Pérez Llorca, que tenía formación alemana, pues prefirió eso por no sé qué historia. Pero es un primer ministro. Los temas de los primeros ministros, como probablemente le suceda a Netanyahu o a cualquier otro, normalmente son conducidos al cadalso, en un Estado de derecho, al cadalso judicial, después de ser primeros ministros. Es muy difícil ver a un primer ministro en ejercicio que realmente se vaya ahí. Este caso, por no irme por los cerros de Úbeda, que es de tu provincia, ya porque el problema que tiene el gobierno es que lo que está saliendo, salvo lo que ha publicado hoy mi periódico de Armengol, el diario El Mundo, está en legajos judiciales, es que llevan dos años currando. ¿Te acuerdas cuando le pilló la UCO a Puyol que decía, se fue a un programa donde yo estaba allí, en el programa de Susana Griso, y le preguntó Griso, oiga señor Puyol, ¿y esto de qué dice la UCO? Y preguntó Puyol, ¿y qué coño es la UCO? Pues la UCO es eso, gente prueba, agentes especializados en economía, en delitos de no sé qué, tal cual. Eso es la UCO. Entonces, llevan ya dos años y pico. Entonces, ya no pueden decir, pues que, tal cual. Y tengo para mí, tengo para mí, que esto no es nada más que un poquito, porque lo hemos tocado antes en la primera parte. El gran problema, el gran problema que se le plantea a Sánchez, es si se levanta con mal pie, y está bastante a disgusto, y bastante cabreado, el señor Ábalos, y cuenta realmente el asunto de Delsi. Ese es la madre del cordero. Esa es la madre del cordero. Esto, con ser grave, claro, llega mucho al corazón del pueblo, porque cuántos, sabemos... Habría que hacer una moción de censura en este momento. Pero no sé qué para la menor duda, vamos, yo lo he escrito, he publicado un artículo este fin de semana, moción de censura ya, que les corresponde a estos señores. Incluso para perderla, vamos, para perderla, por muy pocos votos, para perderla, moción de censura ya, nada más hay que ver al presidente Sánchez esta mañana, tú estabas allí en el hemiciclo, lo rabioso y airado que estaba, con un tema, además, emblandando un argumento fake, porque todo el mundo... Yo escribí un libro sobre la caída de Casado, o sea, que quiero decir que te lo he investigado. Bien, moción de censura ya. Así que, tenéis 137, he empezado ya por uno. ¿Firmad? Bueno. Moción de censura ya. Yo creo que al gobierno... Yo, porque si no hay siempre el excedente, estoy de acuerdo con el señor Graciano, ¿eh? Bueno. Casi siempre está de acuerdo. Yo, quiero decir, efectivamente, mis discrepancias de opinión con doña Alicia Rubio, las manifiesto semana tras semana en algunas cuestiones que para mí son claves. Yo soy un demócrata convencido y al gobierno se le censura diariamente a través de los instrumentos que nos brinda el parlamentarismo y nuestra Constitución, que es el seguimiento y persecución de todas aquellas tropelías que está haciendo a través de las sesiones de control en el Congreso, pero también lo censuramos y lo están censurando los ciudadanos, que es donde reside el poder verdadero y absoluto, la soberanía, a través de cada uno de los procesos electorales en los que estamos concurriendo y yendo. Tenemos dos procesos electorales de manera inminente, uno es el 21 de abril con las elecciones vascas, posteriormente tendremos las elecciones europeas y espero que mandemos un mensaje en Europa muy fuerte y muy sonoro para que se escuche a las instituciones europeas qué es lo que piensa España del gobierno que tenemos actualmente. Tendremos las elecciones, tendremos las elecciones catalanas y esas dos claves o esas tres claves son fundamentales para la gobernabilidad de España y qué es lo que pueda pasar. Tengo el firme convencimiento de una disolución próxima del Congreso y una convocatoria de las nuevas elecciones, la legitimidad que nos tienen que dar los ciudadanos y el gobierno lo tenemos que conseguir a través de las urnas y se tiene que conseguir a través de los argumentos que pongamos encima. Mira, la moción de censura, la historia de la moción de censura, solamente una ha sido o se ha conseguido o ha sido o ha sido exitosa. El resto y la primera pues fue la de Hernández Mancha. No, 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 aguanto. Bueno, si hubo... No, no estoy acuerda, eres muy joven, eres muy joven. Déjame que comparta mi argumento, yo sé que soy joven, pero es verdad. No, 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 pero es que no lleva razón. La primera moción de censura que la presenta Felipe González. Y la gana, la gana perdiéndola a Adolfo Suárez, la gana perdiéndolo. La única moción de censura que ha puesto un presidente de gobierno es la de Pedro Sánchez en el 2018. Pero todas las mociones de censura en este caso han servido, bajo mi punto de vista, para dar a conocer o para dar la exposición pública o para poner en el foco al candidato que estaba en la oposición, al objeto de poder debatir dentro de un parlamento donde no estaba o poder elevar el discurso para su propio conocimiento y, entre comillas, formación política. Alberto Núñez Feijó no necesita nada de eso. Tiene una acreditada trayectoria ganadora en elecciones. Hemos tenido recientemente un movimiento o unas elecciones casi plebiscitarias en boca del propio gobierno contra Alberto Núñez Feijó en las elecciones gallegas. Y reitero, el marcador, 49. En este momento lo que necesitamos, bajo mi punto de vista, primero es hacer caer a este gobierno, pero con todos los instrumentos democráticos que existen. Y es la fiscalización y persecución de todos los temas. Y recordar, día sí y día no, además de ser constructivos en nuestras propuestas, que tenemos un gobierno que está dentro de una trama corrupta, donde salpica de manera importantísima a más miembros del gobierno de los que nos podemos imaginar, que han cobrado una cabeza de turco, pero tendremos que seguir insistiendo en manifestar también esta situación en todas las instituciones, por supuesto en las europeas, y convencer a los ciudadanos para que este gobierno sea un mal recuerdo. Esta situación que está viviendo España tiene que ser un mal recuerdo en el pasado. Y comparto contigo que uno de los asuntos cruciales es el Deathly Gate. ¿Qué pasó ahí? Pero también compartirás conmigo que yo creo que Ábalos, por miedo a incriminarse, no va a hablar más de la cuenta. Y es un asunto del que creo que sería el que más y el más importante que tendrían que conocer los españoles, porque ahí se conjuga todo, traición, robo, corrupción, narcotráfico, absolutamente todo. Lo más execrable y más rechazable que se pueda dar dentro de una sociedad y concretamente dentro de este gobierno, pero no sé si vamos a alcanzar alguna vez a conocer la totalidad de la verdad.